Y un golpe de suerte parece haberle dejado el camino libre a Marjorie Taylor Greene para llegar al Congreso Federal. Recordemos que Greene ganó la nominación republicana al escaño por el Distrito 14 y que su candidatura se ha visto envuelta en el escándalo por sus controversiales declaraciones racistas y sus creencias de que el presidente Donald Trump encabeza una lucha secreta contra la pedofilia y la corrupción. Ahora, el candidato demócrata que debía enfrentar a Greene en las elecciones de noviembre se ha retirado de la campaña. Kevin Van Ausdell tenía pocas posibilidades de ganar, pero renunció debido a problemas familiares. El secretario de Estado de Georgia debe decidir si permite al partido demócrata nominar a otro candidato o dejará que Greene gane por default.